Bienvenidos sean todos a Casa Ideal, soy Ana Lucía Herrera, hoy los invito a mi casa de la forma más casual, nada elegante, nada de té, nada formal, porque lo que estamos haciendo es limpiando aquellas cosas que a veces dejamos años y años y años sin limpiar y me refiero por supuesto todo lo que tiene que ver por ejemplo con limpieza de muebles, a veces tenemos una mancha en un sofá, sobre todo muebles de cuero, a mi me gusta mucho el cuero en colores claros, pero se va poniendo como de otro color y tu crees que está limpio, pero cuando vas a limpiar queda realmente el color que tenías, en mi caso mi color ya prácticamente se veía café y para eso invité a los chicos de Eco Clean, me encanta trabajar con ellos porque no se llevan los muebles para ningún lado y te los traen después de un tiempo, sino que ellos sencillamente te van a hacer la limpieza de tus muebles, ya sea cuero, telas, textiles, alfombras, te los van a hacer en sitio, no ensucia nada, de hecho esta espuma que estamos viendo que están aplicando solamente tiene un 5% de humedad, quiere decir que tus muebles no se van a mojar y a dañar. Puedes ver el antes y el después, mira como queda la mitad del sofá de un tono de color beige y como queda el otro en otro tono. Después que ellos realizan todo lo que viene siendo la limpieza y el lavado del sofá, Eco Clean va a proceder a humectarlo. Cuando tienes pieles, cuando tienes cuero, es bien importante siempre que tus pieles sean humectadas para que se conserve, a veces se reseca mucho cuando los tienes cerca del sol, así que ya sabes, Eco Clean también realiza ese paso de humectar tus sofás de cuero para ti. Bueno, más adelante en el programa vamos a estar limpiando colchones que a veces se ponen súper sucios, siempre la piel de uno cuando duerme queda ahí, esto es, pero es importante que lo sepamos. Vamos a estar lavando alfombras, todo lo que se nos ocurra durante el programa, vamos a estar limpiando con Eco Clean. Mientras tanto nos vamos a nuestra primera parada que es en Tandor Comercial, acaban de traer, o mejor dicho no acaban de traer, ellos mismos están produciendo unas puertas que están bellísimas. Aquí se las presento, les va a encantar. Bueno, ya hicimos la limpieza, o mejor dicho ya, Eco Clean hizo la limpieza del sofá de cuero y quedó como nuevo, de verdad que quedó blanquito comparado a lo que era antes. Yo pensé que estaba bien, pero es que se van poniendo cafés y quedan de otro color completamente. Ahora sí, me encanta cómo quedó y sobre todo que lo humectaron, que es bien importante como les había comentado. Ahora el tema son las alfombras, tengo muchas alfombras en la casa, me encantan las alfombras, aparte muchas de ellas son piezas muy finas o de repente pesas, alfombras realmente que necesitan tener un buen cuidado y yo de verdad que sin miedo pongo el cuidado de todas mis alfombras en manos de Eco Clean. Les recuerdo que todo el material que ellos utilizan o los productos que utiliza no tienen químicos, así que vamos a limpiar la alfombra, súper fácil, como les digo, no se la tienen que llevar a un lugar para traerte la alfombra otro día y solamente van a manejar un 5% de humedad, o sea que no te va a quedar empapada. Esto lo limpian prácticamente en seco e inmediatamente puedes ya colocarla nuevamente donde estaba en tu casa y no hay problema. Continuamos con más de Casa Ideal mientras yo sigo limpiando mi casa ideal y nos vamos ahora a esta importadora selecta, pues siempre por supuesto con tips de decoración y por otro lado tienen unos rollers y persianas muy chéveres, nuevas colecciones acaban de llegar. Bueno, ya mi alfombra quedó como nueva gracias al equipo de Eco Clean, ahí ya nada más están quitando lo último de espuma que quedaba. Como les dije, lo que me gusta de Eco Clean y la forma en que ellos limpian las alfombras, en este caso es que no te queda la casa empapada, no se la tienen que llevar a otro lado, esta limpieza es prácticamente en seco, en sitio, en el lugar donde las tienes. Otra cosita que estuve limpiando también hoy o que estuvieron limpiando los chicos de Eco Clean fueron estas poltronas de cuero que tengo que son súper finas, me encantan y pues las han dejado también como nuevo inmediatamente, como que recobran el color, recobran el brillo y ya lo sabes, si tienes alguna pieza pueden quedar mucho más lindas, a veces queremos salir de las cosas y es solo porque están sucias, Eco Clean te puede dar la mano por ese lado. Y bueno, a continuación seguimos con más de Casa Ideal y qué tal si decoramos un poquito para Halloween. Y bueno, a continuación quiero que me acompañen a nuestro segmento de Ideas con Color, uno de mis favoritos y hoy como invitada tenemos a Marita, Marita es especialista en pintar mandalas que es un arte pues tibetano, es muy sanador, cuando pintas mandalas uno se va como tranquilizando porque tienes que enfocarte mucho, pero en este caso Marita lo lleva en grandes dimensiones a paredes, en este caso va a ser un árbol bellísimo, vamos a ver qué nos presenta Marita, por supuesto por cortesía de Pintuco. Aproveché también para hacer una limpieza de los colchones, importantísimo, sobre todo si tienes niños chiquitos, cuando tienes niños chiquitos a veces pues saben que los ensucian, así que cada cierto tiempo es bueno limpiar tus colchones, es más, los retos a que entren en internet y busquen sobre la limpieza de los colchones, o mejor dicho, que busquen qué tan sucios son los colchones, muchas veces he leído y he escuchado que los colchones son las cosas más sucias que tienes en toda la casa, así que no está de más pegar una limpiadita, ya saben que para eso tienen los amigos de EcoClean, que de paso me están contando que uno de los productos que aplican a los colchones son antiácaros, todo lo que es polvo, ácaros para las personas alérgicas, les recomiendo muchísimo llamar a EcoClean para hacer esta limpieza. Y bueno, continuamos ya casi llegando al final del programa, quiero presentarles mi microondas que es lo máximo porque tiene muchas funciones en un solo aparato. Bueno, ya mi colchón limpio, eso me siento así como que rico que quedó toda la casa limpia, hicimos sofás, alfombras, los colchones importantes y les vuelvo a recordar, si tienes alergias, sobre todo niños con alergias, todos los peluches, yo me acuerdo que siempre los pediatras te dicen que tienes que sacar las alfombras del cuarto de los niños y los peluches del cuarto de los niños y tus hijos como que no me quiten mis peluches, esta es una buena solución porque también los chicos de EcoClean pueden limpiar los peluches con todos estos sistemas que son prácticamente de lavado en seco, solamente 5% de humedad y te queda todo limpiecito. Así que genial para las personas con la alergia. Y bueno, de esta forma llegamos al final de este episodio de Casa Ideal, nos vemos en un próximo episodio con cosas chéveres para que nuestra casa quede así, ideal.